Día a día, alimentándonos de la palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús vivo y resucitado. 8 de febrero, hoy recordamos a San Jerónimo Emiliano y también a Santa Josefina Vaquita, que hoy nos acerquemos al Señor con un corazón dispuesto, que hoy escuchemos su palabra y la dejemos penetrar en nuestro corazón. San Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 34. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces, Él les dijo, Vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. Porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces, de todos los poblados, fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor La situación actual de nuestro país pide a gritos solución a sus problemas. La crisis, el narcotráfico, los asesinatos, están ahogando a las familias mexicanas. Ya no sabemos a quién acudir. Todas las soluciones tienen sus inconvenientes y a veces de quien se espera mayor compromiso aparece como más corrupto. La desconfianza se ha apoderado de nuestras comunidades y de todas las soluciones nos parecen sospechosas. Y por otra parte, las dudas, las inseguridades, las infidelidades han creado un clima de desaliento. Cuando escucho en el Evangelio que una numerosa multitud se acerca a Jesús y que Él se compadece de ellos me parece ver reflejadas las multitudes actuales que también andan errantes como ovejas sin pastor. Se han buscado soluciones en la fuerza, en los acuerdos, en la simulación pero nada ha sido una verdadera solución. Es el momento de acudir a Jesús y de reconocer en Él al buen pastor que da la vida por sus ovejas. Todos los demás no serán verdaderos pastores. Es el momento de que en multitudes también nos acerquemos a Jesús y descubramos en sus enseñanzas el camino que nos ayude a aportar luz a nuestro camino. Las enseñanzas de Jesús, su proceder frente a los conflictos, su atención para con los enfermos y la expulsión de los demonios son solamente muestras de lo que Él nos propone, el reino de Dios. En su reino todos seremos hermanos y nadie estará perdido. Si descubrimos los verdaderos valores del reino, nadie tendrá que matar para demostrar su fuerza porque su fortaleza estará en Jesús y en su comunidad. Nadie tendrá que pelear por ser el primero porque Jesús nos enseña el servicio como forma de ser los primeros. Nadie tendrá miedo porque hay una vida que vale más y que nos propone Jesús. Hoy es tiempo de acudir a Jesús que todos, jóvenes y niños, buenos y malos, pecadores y justos, nos acerquemos a Jesús. Sólo Él es el buen pastor. Solamente en Él encontraremos la verdadera paz y el verdadero reposo. No nos engañemos. Nos llama a todos. Nadie queda fuera de su invitación. Así, no andaremos como ovejas sin pastor. Jesús, buen pastor, mira a tu grey amada. Compadécete de estas ovejas que están descarriadas y que no encuentran tu camino. No.